El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento del mapa interactivo, educativo, básica y media, herramienta tecnológica que permite datos sobre la evolución educativa de todos los centros de estudios en Nicaragua en las diferentes modalidades. El mapa como tal está constituido de cuatro puntos fundamentales. Primero, datos y ubicación georreferenciada de los centros educativos. Es decir, por departamento y municipio, nosotros tenemos la georreferenciación de los centros escolares. Es decir, a través de, no sé cuánto recordamos este tema, a través de latitudes y longitudes, nosotros podemos ubicar el centro y decir en qué parte exacta de un departamento o de un municipio se encuentra. El nuevo portal estará disponible con información comparativa de lo que ha sido la evolución de los avances de la educación y se presentó en saludo al 128 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino. Son los propósitos y funcionamiento de los principales programas y proyectos, así como la inversión social en marcha. En ese tercer punto están incluidos o tratamos de incluir la mayoría, si no todos los programas y proyectos que llevamos a cabo en el MINED. Muchos de nosotros ya los conocemos, PINE, estamos hablando de mochila escolar, estamos hablando de juguetes, estamos hablando de tecnología, etc. El mapa interactivo contiene datos estadísticos de todos los indicadores educativos reflejados por los municipios y departamentos, además de los programas sociales ejecutados desde el MINED para educadores y estudiantes.